Esto se viene trabajando ya hace varios años desde la mesa de gestión del SIC. Como sabrán muchos, en el SIC funciona una cocina habilitada, donde productoras y productores elaboran alimentos justamente para poder comercializarlo. Proximadamente entre 20 y 24 productores y productoras están actualmente trabajando acá. Y bueno, siempre hubo un acompañamiento a nivel comunitario. Venimos trabajando también desde el municipio con la mesa de gestión, pero siempre era justamente la inquietud que se planteaba justamente en la mesa es la posibilidad de ampliar los lugares de comercialización. Porque al tener una cocina habilitada acá, impedía que, por ejemplo, productos de acá puedan ser comercializados en Lago Puelo. Eso surge también de una propuesta de la mesa de gestión, tanto al municipio de Bolsón como al municipio de Puelo, como para poder justamente trabajar conjuntamente y ayudar a las productores y los productores a poder llevar sus productos a ambos municipios sin tener ningún tipo de inconveniente. Obviamente se tuvo que hacer un trabajo previo para ver si las ordenanzas acompañaban también que tengamos estar en igualdad de condiciones, sería a nivel administrativo y en cuestiones de ordenanza. Se pudo pulir eso. Los intendentes también asumieron ese rol y ese compromiso de acompañar a los productores y productores de ambas localidades y ser facilitadores de su comercialización. Y bueno, se pudo traducir en una firma de convenio que fue lo que se realizó hoy. Y eso es lo que hablamos siempre con la mesa de gestión y con la mesa de productores y productoras. Bolsón tiene la característica justamente de que se apunta mucho a la producción local. Y darle la oportunidad a los productores y productores que puedan tener más espacio de comercialización es justamente apuntar a la economía de la localidad. Que el dinero quede acá, que el circulante quede acá, y sobre todo que las familias puedan resolver todas las necesidades básicas indispensables que tienen y que puedan justamente vivir de lo que producen. Y la forma es justamente que el Estado esté presente acompañando en este tipo de políticas públicas que justamente al ya tener un marco normativo va a trascender cualquier tipo de gestión, cualquier tipo de situación que pueda llegar a venir a futuro. Es decir, esto ya queda plasmado y las gestiones que vengan van a seguir respetando y acompañando y hasta fortaleciendo lo que ya quedó enmarcado en el día de hoy. Bien, Azul, en ese caso es importante el rol del SIC. Contanos cómo es este engranaje que se genera y ya se viene generando hace tiempo con el municipio. Sí, en realidad, yo lo decía hoy en la presentación, gracias a Laura, que entendió cuál es la función social del SIC, pudimos articular varias cuestiones, no solamente productivas, pero en esto en concreto, también el acompañamiento del municipio de Bolsón y también después, obviamente, que entendieron cuál era la necesidad de los productores, pudimos tener, más allá de las cuestiones administrativas, con, digamos, que llegó un tiempo, podemos llegar a la firma de esta acta. Pero sí, venimos trabajando hace dos años acá con los productores para poder dar respuestas a esas necesidades que son sentidas por ellos porque, claro, ven que no se entiende todavía desde varios lugares cuál es el sentido de la comarca, que hoy también se hablaba de eso, ¿no es cierto? Ahora de a poco ya esto, digamos, como que estas barreras políticas se van corriendo, simbólicas se van corriendo y ahora sí, digamos, de a poquito vamos integrando, ¿no? Claro, sabemos que los permisos de habilitación son diferentes en cada localidad, entonces eso siempre complicó esta atracción de la comercialización. Claro, las normativas por ahí van en diferentes sentidos y hasta que se ponen un poco de acuerdo, sí, cuesta llegar a ese punto, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el 8 el día de hoy, por lo que tengo entendido, yo estaba un poquito atrás en ese sentido, pero queremos y creemos en que en poco tiempo también se van a sumar a esto también. Claro, y la idea es fortalecer a los productores independientes. Obviamente, sí, a los pequeños productores, sí, que tienen que sostener las economías familiares, ¿no es cierto? Esto es un espaldarazo para que un poco ampliarle el mercado también a ellos. Bien. Sí, sí. Laura, bueno, cualquier tipo de información, ¿dónde pueden consultar a aquellos vecinos y vecinas que estén interesados? Se pueden acercar acá a la mesa de gestión justamente para conocer el convenio. Como decía hoy Azul, acá están aproximadamente de 20 a 24 productores y productoras trabajando y hay una lista de espera. Eso no quita que la persona que quiere iniciar su elaboración propia lo pueda hacer en forma domiciliaria, porque nosotros en el municipio contamos con una ordenanza justamente de habilitación de cocinas domiciliarias. Se pueden acercar a la oficina de comercio para ver los requisitos necesarios para poder realizarla y estarían también encuadrados dentro de este convenio. ¡Suscríbete al canal!